... 7.52 minutos, tenemos en línea a Aarón Olmos, el es economista, especialista en finanzas de empresas. A propósito de las recientes declaraciones de Nicolás Maduro, que recoge hoy en primera página, Correo del Orinoco, según las cuales este año Venezuela debe avanzar hacia la economía 100% digital. En primer lugar, Aarón, me gustaría que colocaras en contexto según lo que tú interpretas esta afirmación, para que comencemos por ahí a entender el ámbito de esta propuesta. Sí, buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Feliz año, feliz año, hermano. Fíjate, básicamente lo que se propone es algo que en par de... Bueno, ya está pasando en Venezuela, ¿no? El hecho de dejar de utilizar efectivo de manera física, quizás ya más asumiéndolo por parte del Ejecutivo, como parte de algún plan que forme parte de la estructura económica que han propuesto teoría para esta nueva avanzada, que todos los años se ha repetido, pero que en definitiva pareciera que este año quisieran hacerlo más por la vida de la tecnología, ¿no? Recordemos el caso del Petro, que de alguna manera, bueno, sigue estando allí, no ha cumplido su objetivo, sin embargo, pareciera que el Ejecutivo en esta oportunidad pretende que buena parte de la actividad económica se lleve por la vía digital y plataformas digitales, ¿no? Es decir, que un primer nivel de comprensión de este anuncio es que estaría previsto la eliminación progresiva del uso del efectivo así de tajante, porque hay que entender que la economía en el manejo de la moneda está en situación de precariedad y sabemos que por vía espontánea, por vía de la fuerza de la realidad, la gente ha tenido que ir prescindiendo, hasta donde es posible, del efectivo en cuanto a nuestra moneda nacional. Pero esa interpretación que acabo de hacer es la que tú has querido explicar. Sí, fíjate, en parte lo que está pasando, y hay que recordarlo aquí muy bien, en el caso nuestro en Venezuela, el uso del dinero en efectivo ha comenzado a cesar, no tanto por un tema de innovación, sino por una situación de economía. Recorremos que a partir del año 2015 en Venezuela comenzaron los problemas de disposición de dinero en efectivo, limitaciones por parte de la banca para el uso del propio Bolívar, recorremos las dos reconversiones, recorremos la hiperinflación, y recorremos también que hay un documento antibloqueo emanado por la Asamblea Nacional, donde en el artículo 32, si mal no recuerdo, se mencionaba el hecho del uso de mecanismos digitales como estrategias adicionales para hacerle frente a lo que ellos llaman en este documento, pues, el bloqueo, ¿no? No es un bloqueo, sino son las sanciones que se han propuesto desde Estados Unidos de una buena cantidad de tiempo, que en definitiva han sido eficientes desde el punto de vista del acceso a los recursos por parte del gobierno nacional, ¿no? En esta avanzada pareciera, recordando estos documentos y viendo algunas publicaciones del propio Ejecutivo en materia económica, que el objetivo se centra básicamente en pareciera ser entonces ahora una propuesta de digitalización de la actividad económica, donde la banca va a tener también un protagonismo desde el punto de vista del uso de aplicativos y elementos digitales para la población venezolana. ¿Cómo se acomete una digitalización en esos términos? ¿Qué hace falta? Mira, el tema es que habría que comprender bien los conceptos, ¿no? Una economía digital es algo que va más allá solamente del uso de plataformas o aplicativos para intercambiar medios de pago, ¿no? Una digitalización tiene elementos estructurales que hay que recordar que en Venezuela no están asegurados. Para tú poder pasar un proceso de digitalización necesitas infraestructura, y esto tiene que ver no solamente con temas tecnológicos o con temas de energía eléctrica. O sea, para tú poder de alguna manera llevar tu sociedad a un nivel diferente en el uso de medios de pago, tienes que garantizar energía eléctrica en todos los lugares, una energía eléctrica que sea constante. Luego de esto, debes tener entonces una infraestructura a nivel de telecomunicaciones y a nivel de transmisión de datos que sea segura y que sea permanente. En el caso de Venezuela, los dos primeros elementos que estamos hablando no están asegurados ni están en las mejores condiciones. Entonces, bueno, algunos quizás que nos parece un tanto extraño el hecho de asumir que el año 2021 va a comenzar con esta avanzada cuando los elementos estructurales no están presentes. Y lo otro es el tema de formación en el uso y la comprensión de los elementos digitales dentro de la vida cotidiana, ¿no? De todos los venezolanos. Si bien ya nosotros hemos estado utilizando medios de pago digitales, pago móvil, aplicaciones, conexiones con la banca digital y sobre todo el tema del uso del dinero digital, bien sea bolívares o moneda dura, sumando al tema de las criptomonedas, que también es totalmente digital, no es algo que está totalmente avanzado o que esté tan presente en la vida de todos los venezolanos como quizás el Ejecutivo pretende. Ya. Bueno, me queda un minuto. Aarón, te agradezco mucho. Te deseo un feliz año. Qué interesante. Definitivamente esto amerita más tiempo para ir en profundidad a todo lo que cabe en este tema de la posible digitalización de nuestra economía. Te agradezco mucho, Aarón. Mucho éxito. No, siempre de orden, Eduardo. Como siempre por acá, de este lado. Bueno, y lo mejor para este año, 2021, para todos. Amén. Igualmente. Aarón Olmos, economista, especialista en finanzas de empresas, sobre este interesante tema, amigos. Nos consta cómo día a día el venezolano, para poder convivir con la economía venezolana, se ve forzado a muchísimas piruetas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? Bueno, quiero despedirme, agradecido una vez más, en nombre de todo nuestro equipo, por este reencuentro, este primer programa de 2021. Hoy, 4 de enero, cuando estamos comenzando, mañana estaremos muy atentos en el abordaje, en el cubrimiento de las incidencias alrededor de la juramentación de la nueva Asamblea Nacional. Así que recuerden que ustedes, en sintonía de nosotros, van a estar al tanto de todo lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Que pasen un feliz día. Hasta mañana.